Esto es un tema dedicado de parte de Yaiza de la Maite para José y Alba, con mucho cariño, Moncho Chavea, Rafa Yuseras. Llorando, saca la botella pa' celebrarlo, que así es como se celebra un periodista, no. Y el José, lo fue con Alba, ha ido pa' su casa, le ha pedido la mano. Y entonces, dale viajando, saca la botella pa' celebrarlo, que así es como se celebra un periodista, no. Y el aire, nadie rozara tu cuerpo que no sea el aire, y el aire, y el aire. Y el aire, nadie rozara tu cuerpo que no sea el aire, y el aire, y el aire. Y mira lo que te he comprado, y mira lo que te he comprado. Y a José, lo fue con Alba, ha ido pa' su casa, le ha pedido la mano. Y entonces, dale viajando, que así es como se celebra un periodista, no. Y entonces, dale viajando, saca la botella pa' celebrarlo, que así es como se celebra un periodista, no. Suena el boom boom, mujer de mi corazón. Suena el boom boom, mujer de mi corazón. Suena el boom boom, mujer de mi corazón. ¿Cómo lo baila el José? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila la Alba? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila el José? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila la Alba? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila el boom boom boom?